Bueno, mi nombre es Antonio Ojeda, empleado del FBI. Este es nuestro nuevo Mobile Command Center para la División de San Juan, el FBI. Nos provee cobertura, nos provee unas facilidades completas para poder controlar y trabajar en cualquier operativo. En este caso, lo utilizaremos para los Juegos de Mayagüez. En todo su equipo de último modelo, última tecnología, nos proveerá toda esa cobertura necesaria que necesitamos. Como cámaras, como cobertura de radio, como cobertura de internet, cobertura telefónica. Todo lo que nos puede facilitar cualquier otro tipo de command center. Estoy en el field con los muchachos. Yo puedo estar más cerca de la escena, tomando decisiones más cerca de la escena. Ejemplo, que tengamos un caso de secuestro y haya una persona o personas que estén secuestradas y que el tipo ahí, estamos nosotros en la escena, más cerca de la escena, para poder lidiar con la emergencia de una manera más ética. Que yo estale en la oficina. Sí, claro, en lo que arranca salida. Exacto, exacto. Gracias.